Capítulo número 9 Así, el séptimo planeta que visitó fue la Tierra. La Tierra no es un planeta ordinario. Uno puede contar ahí 11.111 reyes, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7.500.000 borrachos, 311.000.000 de hombres vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de adultos. Antes de que se inventara la electricidad, era necesario mantener en todos los continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros para dar servicio a las farolas en las calles. Me doy cuenta de que corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan una parte muy pequeña de la Tierra. Si todas las personas en su superficie se pusieran de pie, juntas, la humanidad entera cabría en una pequeña isla del Pacífico. Los adultos no lo creerían si se lo dicen. Se creerían tan importantes como los baobabs. Y lo más conveniente es aconsejarles que hagan sus propios cálculos. Les encantan las cifras, así que eso los dejaría contentos. Cuando el principito llegó a la Tierra, se sorprendió mucho de no ver a ninguna persona. Se preguntaba si se habría equivocado de planeta. Cuando vio a una serpiente. Buenas tardes, dijo el principito con cortesía. Buenas tardes, respondió la serpiente. —¿Qué planeta es este al que he bajado? —preguntó el principito. —Esta es la Tierra, y aquí es África —respondió la serpiente. —Ah, entonces, ¿no hay personas en la Tierra? —Este es el desierto. No hay personas en el desierto. La Tierra es muy grande —dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y levantó los ojos al cielo. —Me pregunto si las estrellas brillan en el cielo —dijo—, para que un día cada uno de nosotros pueda encontrar la suya otra vez. —Mira, mi planeta, está precisamente sobre nosotros, pero ¿qué lejos está? —Es hermoso —dijo la serpiente—, ¿qué te trajo hasta aquí? —He estado teniendo algunos problemas con una flor —explicó el principito. —Ah —exclamó la serpiente—, y los dos guardaron silencio. —¿Dónde están los hombres? —dijo por fin el principito, retomando la conversación. —Se siente uno un poco solo en el desierto. —También se siente uno solo entre los hombres —aseguró la serpiente. El principito lo miró durante un largo rato. —Eres un animal muy peculiar —dijo por fin—, no eres más grueso que un dedo. —Pero soy muy poderoso —aseguró la serpiente. El principito sonrió. —No eres muy poderoso, ni siquiera tienes pies, y no puedes viajar. —Puedo llevarte más lejos de lo que podría llevarte cualquier nave —declaró la serpiente. —A cualquiera que toco, lo mando de vuelta a la tierra que proviene —continuó la serpiente. —Pero tú eres inocente y sincero, y vienes de una estrella. El principito no le respondió. —Siento lástima por ti. —Tan débil en esa tierra hecha de granito —dijo la serpiente. —Puedo ayudarte algún día. Si te sientes demasiado nostálgico por tu planeta, puedo —oh, te comprendo perfectamente —dijo el principito. —Pero, ¿por qué hablas siempre con acertijos? —Porque los soluciono todos —dijo la serpiente. —Y los dos guardaron silencio.